¿Quieres saber cómo poder retransmitir lo que estás viendo en tu dispositivo móvil o en una tablet directamente a tu PC o Mac y capturarlo utilizando OBS? Pues quédate a ver este vídeo porque vamos a verlo. Mi nombre es Roxana Falasco y soy la creadora de videocursosonline.com y en este vídeo vamos a ver cómo poder retransmitir de manera muy fácil y sencilla lo que estamos viendo en nuestro dispositivo móvil, un celular o una tablet por ejemplo, a nuestro PC o Mac y poder capturarlo, ya sea retransmitirlo en vivo o bien grabarlo utilizando para ello el programa gratis OBS. Te recuerdo que este vídeo forma parte de una serie de vídeos de un curso gratis de OBS Studio que estoy publicando y si quieres echarle un vistazo te dejo por aquí arriba el enlace y también lo encontrarás en la descripción de este mismo vídeo. Y como te decía en este vídeo vamos a ver cómo utilizando para ello OBS Studio, que es un programa totalmente gratis, podemos capturar lo que estamos retransmitiendo en nuestro dispositivo móvil, ya sea un dispositivo con iOS, un dispositivo con Android, a nuestro PC o nuestro Mac. Tal vez te interese jugar a un videojuego en tu dispositivo móvil o bien utilizar una aplicación que es exclusiva para tablet y quieres mostrarlo a tus seguidores en un directo, pues para ello puedes utilizar OBS por ejemplo. Muy importante, si te gusta este vídeo por favor suscríbete al canal ya que me estarás ayudando de manera totalmente gratuita, simplemente dale al botón suscribirse y activa la campanita que encontrarás a su derecha para recibir una notificación de mi siguiente publicación. Si este vídeo te gusta dale me gusta y compárselo y si no te gusta pues deja un dislike y dime por qué no te ha gustado. Si tienes cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta o sugerencia para próximos tutoriales, también déjamelo en los comentarios de este mismo vídeo. Como siempre intentaré ayudarte a la mayor brevedad posible. Y ahora sí, vamos a ver entonces cómo capturar lo que estamos mostrando en nuestro dispositivo móvil en nuestro equipo utilizando para ello OBS Studio. Para poder retransmitir la pantalla de nuestro móvil a nuestro equipo vamos a necesitar instalar una aplicación en nuestro dispositivo móvil. Para ello accedemos a la Store, en este caso yo como utilizo Android accedo a la Google Play Store y vamos aquí a la búsqueda y aquí vamos a escribir ScreenStream y vamos a instalar la aplicación que se llama ScreenStream over HTTP. Como puedes ver yo la tengo instalada, pero simplemente será darle al botón instalar, se descargará la aplicación y se instalará. No tiene mayor complicación. Una vez instalada la aplicación, que como puedes ver es completamente gratis, te dejaré el nombre de esta aplicación en la descripción del vídeo para que te sea mucho más fácil instalarla, mucho más fácil localizarla. Pulsamos en abrir una vez esté instalada y a continuación, como puedes ver, nos indica una URL que empieza por HTTP, dos puntos, barra, barra y una serie de números que es la dirección de este dispositivo, la dirección que le ha asignado. Esta dirección vamos a tener que introducirla en OBS. A continuación nos facilita información sobre la cantidad de datos transmitidos, en este momento cero porque aún no la he utilizado, los clientes conectados y aquí abajo tenemos más información de la aplicación. Bien, entonces, a continuación lo que vamos a hacer es apuntar esta dirección e introducirla en OBS. ¿Cómo? Pues lo veremos a continuación. Para ello, en OBS creamos una nueva fuente de tipo Browser Source o también denominada Navegador, dependiendo de si tienes el OBS en inglés, en español o dependiendo de la versión de OBS que estés utilizando, ya que igual no te muestra esta opción si estás utilizando Windows, pero verás una opción que se llama Navegador. En mi caso, como estoy ejecutando OBS en Mac, me muestra Browser Source. Crear un nuevo, le decimos que sí, aceptar. Y ahora aquí en URL deberemos indicar la dirección que nos muestra el programa que tenemos en nuestro smartphone, en nuestro dispositivo móvil. Así que voy a introducir HTTP, dos puntos, barra, barra, 192.168.0.20, dos puntos, 8080. Y atención a esto. Ahora, al pulsar en Aceptar, veremos lo que sucede en la aplicación. Como puedes ver, ya está funcionando. Ya hemos conectado a nuestro dispositivo, pero nos indica que para empezar a retransmitir deberemos pulsar Start en el dispositivo. En este momento ya está conectado, pero debemos pulsar Start. Así que vamos aquí, a nuestro móvil, y pulsamos en este botón. Nos indica que el programa va a empezar a capturar todo lo que aparezca en la pantalla. Le decimos que sí, iniciar ahora. Es más, podemos activar para que no nos vuelva a mostrar este mensaje, como tú prefieras. Y voilà. Ahora mismo estamos reproduciendo lo que está en nuestro dispositivo. Como puedes ver, se ve en OBS. Si yo muevo aquí, vemos cómo se mueve ahí. Y si abro una aplicación, por ejemplo esta, vemos cómo se va a ejecutar en nuestro OBS. De esta forma ya podríamos iniciar, por ejemplo, una transmisión en directo o bien iniciar una grabación. Si queremos que la ventana sea un poco más grande, la de que se muestra no ves, simplemente estiramos desde aquí. Recuerda que para que te aparezcan estos tiradores debes desbloquear la vista previa. Si está bloqueado no vas a poder ampliarlo. Así que desbloqueas la vista previa y listo. Por ejemplo, si ejecuto un vídeo de YouTube, lo pongo a pantalla completa y como puedes ver, ya se encuentra girado, ya se encuentra el formato correcto, como se ve en el móvil también. Lo bueno de ejecutar este tipo de aplicación así en el OBS es que además de añadir lo que se está visualizando en pantalla, como tenemos más espacio aquí, podríamos añadir, por ejemplo, una captura de la webcam o podríamos, por ejemplo, añadir información adicional como el nombre de nuestro canal, cuándo vamos a hacer directos, nuestras redes sociales o muchísima más información que tú desees mostrar a tus suscriptores. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha sido útil? ¿Lo has puesto en práctica? Déjame un comentario que como siempre me encanta leer todo lo que me escribís. Si este vídeo te ha sido útil, por favor, te agradecería que lo compartas. No te olvides de suscribirte al canal, es muy sencillo, simplemente pulsa el botón suscribirse y activa la campanita que encontrarás a su derecha. Es completamente gratis la suscripción, no tienes que pagar nada. Y también si quieres aprender más de OBS, te dejo un enlace en la descripción del vídeo con el curso gratis de OBS que estoy publicando. Cualquier sugerencia o comentario también déjamelo en los comentarios de este mismo vídeo. Nos vemos hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!